El día de hoy chicos, vamos a estar haciendo un reto super legendario Vamos a estar haciendo la casa de hamburguesa de McDonald's versus la casa de hamburguesa de Burger King Pero no lo voy a estar haciendo solo chicos, voy a invitar a la gordita más guapa chonga del universo de P.K.A.X.D Que es Nalita, así que vamos a buscarla a su casa chicos Aquí tenemos las casas de hamburguesa de Hello Kitty nueva, así que vamos a convertirla hoy Esta va a ser la mía, yo voy a hacer McDonald's chicos Y esta va a ser... Chicos... Nala Nala ¿Qué haces igualita a mí? Simba, estoy meditando ¿Estás meditando? ¿Y por qué te vistes como yo? Que no me ha salido la caca Ah, ¿estás estítica? Estoy estítica, tengo ya ocho días sin que salga la caca Entonces yo dije, pues me voy a vestir como Simba A ver si la caca se apiada de mí ¿Y tú crees que la caca se va a aflojar si te vistes como yo? Sí Bueno, hay que ver esto Nala, pero con el reto que vamos a hacer ahora Yo creo que se te va a aflojar la caca Bueno, espero, espero porque ya no aguanto Me duele mucho la pancita Vamos a hacer Burger King vs McDonald's Yo voy a hacer McDonald's y tú Burger King, ¿te parece? Simba, pero tengo que renovar mi... Yo no quiero cambiar mi restaurante Bueno, pero haz lo que tú quieras, si tú quieres perder, pierde No lo quiero cambiar, quiero que se quede así de Hello Kitty Bueno, como tú quieras Y bueno chicos, pero antes de empezar con este reto es momento de pegarnos un pedazo de like por la caca de Nala Cada vez que se peguen un like se le va a aflojar la caca a Nala Así que si llegamos a 3000 likes, la caca le saldrá Así que ¡pégase un like, ranitas! Ok, vamos a empezar el reto ¿Estás lista, Nala? Sí, pero ¿y esa ropa? Eh, una ropa guapachonga que tengo ¿Qué te parece? ¿Cómo me veo? ¿Cómo se me ve rosado? Se te ve guapo, me gusta Es que a mí todo me queda bien, Nala Todo me queda bien, eh Todo me queda bien, ajá Vamos a empezar en 3, 2, 1 Y el primer reto que vamos a hacer chicos es convertirnos en un... Vamos a cambiarnos nuestro avatar en función a nuestro restaurante Así que Nala, cámbiate de personaje a el de McDonald's y yo al de Burger King En 3, 2, 1 Empezamos esto chicos, empezamos a cambiarnos acá Eh, McDonald's chicos, utiliza ropa roja chicos Así que vamos a buscar... Ok, yo creo que este nos podría... ¿Tú vas a hacer McDonald's o Burger King? Yo voy a hacer... Yo voy a hacer Burger King ¡Mentira, McDonald's! Perdón, ajá Yo voy a hacer McDonald's ¿Y yo cómo? Tú eres Burger King Burger King también es rojo, loquita Ok, me voy a poner este gorrito de acá Ok, perfecto O este chicos, porque McDonald's tiene amarillo y rojo Ok, este me gusta chicos Me siento papachongo Aquí para anotar los pedidos chicos Por si están pidiendo por el Automag Este, vamos a ver Guantes rojos chicos Yo creo que estos se quedan épicos ¿Cómo vas Nala? ¿Cómo vas? Ok, yo creo que estoy... Mal, porque yo no sé cómo son los de Burger King Yo creo que esto queda épico chicos Estos guantes para la limpieza Nuestras patas no las quitamos Y yo creo que estos lentes me hacen ver McDonald's Ok, ¿y será que tenemos tapabocas? Yo creo que no chicos Yo creo que no Vamos a ver Y ahora vamos a tener un bolso para McDonald's ¿Cuál bolso puede ser de McDonald's? Este puede ser chicos Este puede ser o este chicos El bolso de Ronald McDonald's O podría ser este O podría ser este rojo chicos Usted... Oh, este puede ser chicos Ok, este chicos Este me gusta más Este parece Ronald HS Ok chicos Ya terminé Yo también estoy listo Y bueno chicos Aquí tenemos Aquí tenemos el outfit de McDonald's Y aquí Nala tiene el outfit ¿Pero qué es? ¿Tú eres beibolista o qué? Soy una caja fuerte Eh, eh A ver Nala se vistió de caja fuerte Parece una caja fuerte ¿Sabes por qué Nala? ¿Por qué? Porque nadie sabe tu combinación Ok Es verdad Ok chicos Ahora sí Vamos a lo bueno Vamos a entrar al restaurante Y lo vamos a condicionar Como nuestra Como nuestro restaurante El mío es McDonald's El tuyo Es Burger King Nala ¿Estás preparada? Ok En 3 3 2 1 Y empezamos chicos Vamos a ambientizar nuestra casa chicos Yo hay que cambiarle obviamente el color Aunque el color del piso lo voy a dejar así Voy a colocar ahora Es Voy a colocar es la paredes roja chicos Las paredes rojas ¿Dónde hay paredes rojas aquí? Puede ser esta chicos Esta pared está bien Esta pared está bien acá Ok Vamos a colocar esta pared roja Y yo creo que ya Más nada necesito Porque ya está rojo Vamos a ver si conseguimos uno mejor Eres tramposo McDonald's se ve así No Bueno si se parece McDonald's chicos Voy a cambiarle el suelo Voy a cambiarle el suelo Y el suelo de McDonald's siempre es así como Bien limpiecito chicos Algo como así Ok Algo como así Perfecto Y yo creería chicos Que ya más nada Porque Más nada vamos a hacer Tu que dices nada ¿Cómo vas? Yo voy super fino ¿Y tu? Ah chicos Lo que si voy a hacer es cambiar aquí Igual el piso Voy a cambiar el piso Y voy a cambiar las paredes de acá Y las voy a colocar rojas Voy a colocarle aquí rojas Porque siempre McDonald's tiene un parque de diversiones acá chicos Siempre tiene muchos juguetes para que sus clientes jueguen Así que yo les voy a colocar esos juguetes acá Voy a colocarles varios juguetes ¿Cómo vas Nala? ¿Cómo vas? Que no hablas Ok Voy a colocarle un columpio por acá Voy a colocarle un columpio Voy a colocarle esto para que salten Ok Perfecto Para que salten nuestros clientes Vamos a ver que más le podemos colocar esto Que parece un parque chicos Esto va a quedar muy genial chicos Vamos a colocarle esto chicos Vamos a colocarle esto Y que más puede ser chicos Que más puede ser A ver Los juguetes de la cajita feliz chicos Son este Un osito Y puede ser A ver Este gatito de acá chicos Y yo creo que listo Ya ya Simba Ya 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 perdiste Estamos listos Y bueno chicos Primero vamos a visitar el de Nala chicos Primero vamos a visitar el de Nala Vamos a ver como es su restaurante Y vamos a ver chicos Entramos acá Es igual rojo como el mío chicos Ah mire chicos Tiene algo para saltar aquí Está épico Nala Algo para divertirnos Todo lo demás Y unos globos Porque hay promoción 2x1 Ah miren Y puso promoción 2x1 La analita Y arriba pusiste algo Si Ah mira Es mi habitación Ah es tu habitación Tu vives en tu propio restaurante Si claro Soy dueña de mi propio negocio Oh my god Eres dueña de Eres tu propio jefe Te gustó Si me encanta Cuantos puntos le dan ustedes a Nala chicos Ahora Ven a visitar mi restaurante Para que lo veas Nalita Ven Vamos a visitarlo Ah pero mira Pero ey 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 Te faltó algo Espérate ¿Qué? ¿Dónde estás? Aquí ven Ven para mostrarte algo Ese es el otro reto Nala Ese es el otro reto Hay que cocinar un plato especial Así que bueno Vamos Te iba Te iba a dar una hamburguesa No espérate 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 Vamos a visitar mi casa Ok Visitemos mi casa Mi casa por fuera Toda las dos están iguales Ok perfecto Y bueno Aquí Bienvenida a McDonald's Todo está sencillo Porque McDonald's es sencillo Por Por Si me eres tramposo Dejaste todo igual No No está igual Y ya vas a ver Mira Ni siquiera Ni siquiera pusiste un baño aquí Eh Es que la gente viene a comer No hacer popó Ve para acá Vamos a subir aquí Que esta es la parte más épica En la parte más épica Tenemos un parque Nala Mira Ya vi Está súper chévere Y si te metes aquí abajo Nala Y saltas Ya vas a ver lo que va a pasar Ok Nalita Viene el último reto ¿Estás preparada? Nala Vamos a hacer una receta secreta Tú vas a hacer tu receta secreta De Burger King Y yo de McDonald's Y bueno vamos a probarla A ver quién lo hace mejor ¿Te parece? Está bien Está bien 3, 2, 1 Y empezamos chicos El que la haga más rápida Y más sabrosa va a ganar Ok chicos Entramos acá Y necesitamos buscar una receta Ok Necesitamos buscar una receta A ver aquí en nuestro menú ¿Qué tenemos? Ok Tenemos aquí Tenemos croquetas de queso Tenemos papas fritas con tocino Papas con queso Tenemos crepe de tocino Tenemos un poco de cosas Miren esta hamburguesa Que tenemos La de carne También tenemos la vegetariana Tenemos papas con carne Tenemos un montón de cosas Pero yo le voy a hacer algo secreto chicos Voy a agarrar un huevito Voy a agarrar huevo chicos Voy a agarrar tocino Y voy a agarrar tocineta Lo estoy preparando todo Y lo voy a poner ahí Ok Ok Lo voy a preparar acá Perfecto Este no me gustó Este me salió mal chicos Yo voy a colocarlo de nuevo Voy a colocarlo acá Voy a colocar acá Acá Voy a colocar acá Me la comí ¿Ya te la comiste? Nada por Dios Listo Nala Estoy listo ¿Y tú? Está bien Te estoy esperando aquí Ven Córrele Voy a correr Voy a correr Te estoy esperando Buenas caballero Aquí le tengo su plato especial Papitas con queso Y hamburguesa de carne Guau Nala Está épico Yo voy a colocar aquí el mío ¿Yo puedo colocar aquí el mío? Sí El mío es No sé Un pudín creo El mío es como un pudín ¿Qué es eso? No sé Ok Yo voy a probar el tuyo Si me muevo así como Como te digo Si me lo como Y hago un gesto bueno Es porque está rico ¿Ok? Voy a probar A la una A las dos Y a las tres Comemos A ver A ver Oh chicos Sí Pasó la prueba Ahora te toca a ti Nala A ver Cómete Tengo miedo No Nala Se ve bueno Nala Se ve como una caca Bueno Bueno A ver A ver Vamos a ¡Asco! Nala Nala se movió como asco He perdido esta Y bueno Miranita platanera Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Este video De McDonald's vs Burger King Si quieren otro reto de restaurantes Con Nala Déjenme saber en los comentarios Bueno chicos Chaita chaita Digo Monchito Despídete Nala Chao chao chicos